Noche sin control Lo que quiero yo Todas me prefieren Dame lo que tienen Noche sin control Lo que quiero yo Todas me quieren Todas me quieren En su cama Todas me quieren Todas me quieren Pero hay una sola nena Que me trama Me encanta Venga vaca que yo quiero conocerla Usted me trama de una forma violenta Espero que no tengamos problemas Quitársela Es la que yo quiero probarla Quiero probar ese lindo cuerpo Mami que tú tienes Que me conviene Y que me entretiene Tú eres virtual en la cama Con esos movimientos Tú eres la única que me trama Son las 3 de la mañana Ella me dice que me ama Ella soy su profesor En la cama Se siente bien Cuando le hago el amor Ella pierde el control Hasta grita de emoción Todas me quieren Todas me llaman Todas me quieren tener En su cama Todas me quieren Todas me quieren Todas me quieren tener En su cama Todas me quieren También lo que tienen Noche sin control Lo que quiero yo Todas me quieren También lo que tienen Noche sin control Lo que quiero yo Wow, mami tú me tienes Tan ingresado Con ese movimiento De lado a lado En la cama Tú eres la diabla Todas me quieren Todas me quieren Y dale lento 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 Mami cálmate un momento Y dale suave 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 Pa' que esto no se acabe Y dale lento 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 Mami cálmate un momento Y dale suave 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 Pa' que esto no se acabe Todas me prefieren Dame lo que tienen Noche sin control Lo que quiero yo Todas me prefieren Dame lo que tienen Noche sin control Lo que quiero yo Todas me quieren Todas me quieren Todas me quieren tener En su cama Todas me quieren Todas me quieren Todas me quieren Todas me quieren tener En su cama Jefer Flow El calidoso Lo que esperan Ja 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 DJ Javi La mente siniestra Quien produce solo Ok Un saludo a mis colegas Monopoly Jefer Money Jefer Money Hey Jumpy Linato Oye Es que todas Tienen conmigo Ja 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 Musicalidad El caldo a mis colegas 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 Gracias.